Yaima Martínez Millán, Consulesa General de Cuba para Asturias, Galicia y Cantabria. Pues bienvenida a Correo Televisión y al Correo Gallego. Muchas gracias. Es un placer para nosotros tener a una consulesa y además cubana en nuestras instalaciones y que nos comentes cómo es tu relación con nuestra tierra y tu labor aquí. Sobre todo porque eres la primera mujer consulesa. Bueno, no tanto la primera. Tuvimos una muy buena cónsul hace ya varios años, María Sánchez, que hizo muy buen trabajo. Todavía se recuerda. Sí, sí, colega nuestra todavía en la cancillería con quien lógicamente conversé mucho antes de venir acá. Así que hay un muy buen trabajo de una cónsul anterior. Llevas en el cargo desde septiembre. Desde septiembre oficialmente. En septiembre tomaste posesión del cargo y ya empezaste a relacionarte con estas tres comunidades españolas. Las Asturias, Galicia y Cantadoria. Tienes la sede aquí en Santiago de Compostela. Muy bien, pues ¿qué supone para usted sostentar este cargo? Bueno, en primer lugar un reto. Un reto porque es la primera vez que me desarrollo como cónsul en un consulado general en España y de Cuba. Entonces son muchas cosas juntas. Soy joven relativamente para este tipo de puestos y todo eso lleva una responsabilidad muy grande. Pero tenemos un buen equipo en el consulado y siempre trabajamos de conjunto y eso ayuda muchísimo. Supone trasladar también todo lo que se está haciendo desde Cuba para los cubanos, que es nuestra función principal, la atención a la comunidad cubana residente en estas tres autonomías. Una comunidad cubana grande. Muy amplia. Muy amplia. Una comunidad cubana en el exterior muy diversa. A partir del cambio de las medidas migratorias, ese acceso, esa posibilidad de los cubanos a viajar al exterior aumentó muchísimo y eso lógicamente nos ha traído un flujo muy grande de cubanos hacia el exterior. Y eso diversifica y amplía también el trabajo del consulado, que tiene que atender todas esas necesidades de sus cubanos cuando están en el exterior. Necesidades que van desde el punto de vista de actualización de sus documentos, como temas notariales, temas registrales. Existe un vínculo muy grande de matrimonios, de relaciones de familia de los cubanos acá con España. Bueno, con las autonomías que atendemos. Y hay mucho gagueo en Cuba. Y eso lógicamente nos lleva también a mucho trabajo registral, de matrimonios, de los nuevos descendientes de Cuba. Herencias, me imagino que herencias. Herencias también, temas notariales, es decir, de cómo los cubanos que están acá pueden mantener su vínculo con las familias, empoderarlos para los diferentes trámites que tengan que realizar. Y estamos ahora llevando una gran labor que también implica una preparación superior de nosotros, como funcionarios públicos, tratar de llegar a esas necesidades que tienen hoy nuestros cubanos. Pero eso es una labor de acercamiento, de traslado también de la realidad, de lo que está pasando hoy en Cuba. Que, bueno, avanzamos muy rápido, tenemos siempre cosas nuevas que trasladar. Y, bueno, no siempre la prensa lo lleva en toda su amplitud, ¿no? Quizás por los espacios que tienen la información, ¿no? El acceso a los medios de información. Pero ahí en el consulado estamos para ello. Las relaciones entre Cuba y Galicia siempre fueron excelentes. Y se están llevando a cabo algunas medidas para reforzarlas y ampliarlas, ¿no es así? Claro que sí. Bueno, nosotros, además de la atención consular, como ya le explicabas, y como consulado general, que es el tipo de consulado que tenemos acá en Santiago, atendemos también los vínculos políticos, es decir, con las autoridades locales. Y las relaciones económicas, ¿no? Las relaciones económicas, culturales. Y hoy estamos trabajando muchísimo en ese aspecto. Y parte de nuestra labor también es eso, ¿no? Acercarnos, mantener los vínculos con esas autoridades, tratar de desarrollar nuevas acciones, nuevas cosas que nos permitan, ¿no? Mantener muy activos los vínculos que ya existen. Y todo lo que podamos reforzar. Siempre estamos tratando de ver, ¿no? Donde podemos insertar un poquitico a Cuba, ¿no? Que refleje de una manera muy concreta eso que tenemos, esa historia tan común que nos une. Porque aparte de la historia, aparte de los lazos que nos unen, como has dicho, ¿qué nos ofrece Cuba a los gallegos en este momento? Bueno, mucho cariño, como siempre lo hemos tenido. Le ofrecemos una Cuba muy abierta, es decir, una Cuba que sigue recordando a España en general, y a Galicia, que guarda con Cuba unos vínculos muy especiales, ¿no? Tenemos tres autonomías que atendemos en el consulado, Galicia, Asturias y Cantabria. Tenemos dos que tienen muchísimos vínculos con Cuba, Galicia y Asturias. Y eso, lógicamente, pues, además de todo este trabajo consular, pues, es muy grande, ¿no? Toda esa labor de desarrollar nuevas acciones, tanto culturales, como políticas, como empresariales, ¿no? Y eso es lo que tenemos, es decir, total disposición, mucha voluntad, mucho activismo, mucho entusiasmo por hacer nuevas cosas. Y yo creo que en este año es muy especial porque La Habana está cumpliendo su 500 aniversario. Y entonces, nada, ahí tenemos a un país y a una ciudad encantadora, a la cual se enamoran todos los españoles y los gallos que aún no hay de Cuba. Yo siempre digo, cuando recibimos a los turistas en el consulado, ¿primera vez que va a Cuba? ¿Cómo es posible, no? Y bueno, sí, es una deuda que tenía pendiente, no quería, bueno, que pasara mucho tiempo sin visitar, tanto que se habla de Galicia y Cuba. Y además, La Habana es una ciudad muy especial. Yo creo que es una de las ciudades con más personalidad de todo el mundo. Así es. La Habana es muy, muy, muy especial. Muy cosmopolita, muy abierta, muy dinámica, muy moderna y antigua a la vez. Y muy española también. Y muy española, lógico, claro que sí. Bueno, ya vemos que Cuba nos ofrece muchas cosas, pero ¿qué le interesa a Cuba de Galicia? ¿O qué le podemos ofrecer los gallegos a Cuba? Yo creo que para Cuba siempre ha sido muy importante el acompañamiento de los amigos y de los que sienten un cariño muy especial hacia nosotros los cubanos. Y para nosotros España, bueno, cuando digo España, lógicamente siempre aterrizo acá a Galicia, bueno, Asturias a Cantabria, pero nos ocupa ahora Galicia. Ha sido fundamental ese elemento adicional, ese sentimiento y ese cariño que siempre ha estado presente en todos los vínculos que ha tenido que ver, ¿no? Porque siempre a Cuba ha sido referencia. Y cuando hay un sentimiento involucrado, ¿no? Cuando digo yo el corazón siempre está presente, se puede superar todo lo demás, ¿no? Y eso pasa por ahí y cualquier discordancia, porque lógicamente no tenemos que estar de acuerdo con todo, ni de un sentido ni de otro. Pero cuando hay ese deseo, cuando hay ese entendimiento mutuo entre los dos, todo fluye, ¿no? Y todo se puede lograr. Y eso es fundamental, que estén con nosotros, que nos acompañen, que conversemos, que estemos dispuestos, ¿no?, a interactuar sobre los puntos que tenemos en común, los que no nos unen, pero desde ese punto, desde los puntos en común, pues caminarnos juntos. Estaríamos hablando ahora sí, ahora es de Cuba, de La Habana, de la área y de nuestras relaciones, pero claro, el tiempo siempre es limitado, en televisión, en periódico y en cualquier medio de comunicación. Entonces, ya para terminar, ¿qué opina Yaima como ciudadana cubana de nuestra ciudad, de Santiago? Bueno, ¿dónde reside? Donde estoy. Siempre tuve el deseo, ¿no?, de venir a España. De hecho, iba a hacerlo anteriormente, pero cuestiones personales no me lo permitieron y, bueno, siempre me quedó esa espinita, ¿no?, que decimos por dentro de cómo nos vamos a conocer a España. Pero llegué acá, hice un tránsito muy rápido por Madrid, era la primera vez que pasaba por aquí, por España, y cuando llegué a Santiago, que sí que venía del aeropuerto hacia acá, era como estar en casa, ¿no?, es decir, es ese de, bueno, sí, estoy, me siento bien, he llegado a un lugar donde me han recibido con los brazos abiertos, caminar por estas ciudades en que la vincula tanta cultura, tanta historia, y decir, bueno, sí, por aquí también pasaron y de aquí cuánta gente no salió a Cuba, ¿no? Entonces, esa complicidad, ese sentimiento, ¿no? Y de hecho, en Cuba está una ciudad que también lleva el mismo nombre. Que se llama Santiago, sí, que sé que hay proyectos de cómo se puede retomar y mantener, ¿no?, entre las dos Santiago. Entonces, es como estar en casa, ¿no?, a veces se nos olvida por el trabajo, por todo ese desenvolvimiento, por toda la posibilidad, todas las puertas que realmente tengo que reconocerlo, ¿no?, que siempre las tenemos abiertas. Cuando tocamos y decimos, no, es para algo de Cuba, pues nada, es un cariño muy especial y eso lo llevamos, lo llevo todos los días conmigo. Pues, Yamina, muchas gracias por visitarnos, por estar aquí, y esta es tu casa, igual que esta es tu ciudad. Gracias a ustedes por ese espacio, ¿no?, que nos están regalando hoy. Muchas gracias y mucha suerte en tu gestión. Igualmente para usted, hasta luego.